Bajo ningún punto de vista la violencia en contra de las mujeres es justificable ni siquiera por efectos vinculados al alcohol, explican organizaciones feministas. Mire, a nosotras siempre nos ha parecido un error responsabilizar o colocar como causa el consumo de alcohol por los femicidios y la violencia y otras formas de violencia machista. El alcohol y el consumo de otras drogas es un disparador, no es la causa. La causa sigue siendo, digamos, unas ideas, una tradición, una herencia que faculta a los hombres, que les da permiso a los hombres para ejercer violencia contra las mujeres e incluso también en contra de hombres. Es decir, la respuesta violenta que aprenden muchos hombres desde la infancia es el problema y esa respuesta violenta la aprenden en todos lados, dentro de la casa y fuera de la casa. Entonces, cuando se emborrachan, lo que tienen es una especie de autojustificación para cometer este tipo de agresiones contra las mujeres. Exponen que ha quedado evidenciado que las mujeres jóvenes son las principales víctimas de esta violencia machista arraigada en el país. Si revisamos los datos del año pasado, de las 73 mujeres asesinadas el año pasado, la gran mayoría de ellas eran menores de 40 años. Es decir, eran mujeres jóvenes. El tema es que la realidad de estas mujeres es que en un país como Nicaragua se emparejan muy temprano, hay una normalización de las relaciones de pareja entre hombres, adultos y chavalas. Y también es cierto que estas chavalas muy tempranamente salen embarazadas, la gran mayoría son de los sectores más pobres de la sociedad y tienen una relación de dependencia con los hombres que viven, lo cual hace que sean más vulnerables. Y si a eso le sumamos que no tienen muchas veces redes de apoyo ni políticas públicas que puedan, digamos, solventar sus necesidades, pues sus niveles de dependencia hacia el agresor son muy grandes. Esos son parte de los factores que explican por qué son mujeres jóvenes, mujeres en edad reproductiva y con hijos. Marcos Medina, Noticias 12.